Muy bien, eso es lo que vamos a avanzar hoy. Muy bien, vamos a ver a qué se refiere con mayúscula y minúscula, muy bien. Las letras mayúsculas suelen ser de un tamaño mayor y en ocasiones de una forma ligeramente distinta a las letras minúsculas. Muy bien, bueno, señores, las mayúsculas son aquellas letras de mayor tamaño, muy bien. Es lo que yo me refiero, de mayor tamaño, como pueden ver en el ejemplo, ahí está, las mayúsculas. Las mayúsculas inicial sirven para identificar los nombres propios, los que hacen referencia a una persona o cosa particular, muy bien. Por ejemplo, Juan, Luisa, Toluca, Pikachu, muy bien. Entonces, señores, ¿para qué utilizo una letra mayúscula, no? ¿Cuál es el objetivo de las palabras, perdón, de las letras mayúsculas, muy bien? Ahí es lo que estás refiriéndose. ¿Cuál es el objetivo de la mayúscula, muy bien? Generalmente la mayúscula se utiliza para nombrar los nombres propios, señores. Muy bien, los nombres propios siempre se escriben con mayúscula, ¿no? Los nombres de los países, los nombres de los dioses se escriben con mayúscula, señores. Muy bien, aquí es lo que vamos a aprender. ¿Qué palabras debo describir con mayúscula y qué palabras no debo describir con mayúscula? Muy bien, señores, a ver, señores, díganme, ¿los días de la semana se escriben con mayúscula o no? A ver, señores, díganme, a ver. Se escriben con mayúscula. Muy bien, a ver, Álvaro dice que creo que es con mayúscula. ¿Algún otro? Muy bien. Bueno, a ver, Álvaro dice que los días de la semana se escriben con mayúscula. Muy bien, lo cual no es así, señores. Muy bien, los días de la semana se escriben con minúscula, señores. Muy bien, es algo raro, ¿verdad? Pero es con minúscula, señores. Muy bien, y les voy a decir por qué es con minúscula y no con mayúscula. Muy bien, es lo que vamos a referir. Muy bien, vamos, entonces, los nombres propios se escriben siempre con mayúscula. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué dicen? Cuando se inicia un escrito y después de punto, después de los signos de interrogación o admiración, sí con ello se terminó la frase. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? Muy bien, que al iniciar una oración siempre debo de escribir la primera letra con mayúscula, ¿no? Si va después de un punto seguido, muy bien. Si va después de un punto seguido, ¿no? Debo de escribir la siguiente oración en mayúscula, señores. Muy bien. Con mayúscula debo de escribir. Muy bien. Es lo que se está refiriéndose aquí, ¿muy bien? Vean aquí. No es increíble, dice, salió ileso. Muy bien. Vean. No es increíble, está iniciando la oración. Y no se escribe con mayúscula, ¿no? La primera letra. Ahora, vean. En este caso, estoy utilizando lo que son signos de admiración. Y cuando voy a terminar el signo de interrogación, la siguiente letra va a ser con mayúscula. Vean cómo está aquí. No es increíble, ¿no? Salió ileso. Es lo que se refiere. Vean. La S está con mayúscula, ¿no? Si aquí estuviese lo que es una pregunta, ¿no? Lo mismo sucedería. Vean aquí en la siguiente oración. No era cierto. A mí siempre me lo pareció. Vean. No era cierto. Está empezando una oración. Y vean. La primera letra está con mayúscula. Ahora, vean. Pero aquí está con dos signos de interrogación. Y cuando termina un signo de interrogación, la primera letra se va a escribirse lo que es con qué. Va a ser con mayúscula se va a escribirse, señores. Muy bien. Ah, eso es lo que se está definiendo, señores. Muy bien. Eso es lo que se refiere, lo que es cuando hay signos de puntuación, señores. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Todos los nombres propios se escriben con mayúscula, ¿no? Como les iba diciendo, por ejemplo, Juan, Méndez, Montesrey, La Central, El Quijote. ¿No? Son nombres propios y se escriben con mayúsculas, señores. Muy bien. Con mayúsculas se escriben. ¿No? Es aceptable escribir. Solo con mayúscula, la letra inicial de las obras artísticas, señores. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí? Las obras artísticas, ¿no? Que yo conozco, debo describirlo con mayúsculas, señores. Por ejemplo, Las aventuras del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Vean. La primera letra se debe describirse con mayúsculas, señores. Muy bien. Vean. Así es como se escribe esta obra. Muy bien. Las aventuras del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Hidalgo, señores, no es un nombre. Muy bien. Es lo que es un adjetivo aquí ese día. Muy bien. Cuidado que se confundan con un nombre. No es un nombre. Muy bien. Bueno, señores, entonces recuerden. Las obras literarias se escriben con mayúsculas. Muy bien. Los sobrenombres o apodos, ¿no? Se escriben con mayúsculas, señores. Muy bien. Si ustedes tienen obras literarias en su casa. Perdón. Si ustedes han nombrado a una persona, ¿no? Un apodo le han denominado. Ese apodo se va a escribirse con mayúsculas, señores. Muy bien. Sí o sí se va a escribirse lo que es con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, Titán, ¿no? Titán, la primera alza con mayúsculas. El sorprendente hombre araña. Muy bien. Es un apodo. Por lo tanto, se escribe con lo que es con mayúsculas. Se escribe. Muy bien. Así es como vendría a ser el sorprendente hombre araña. Muy bien. ¿Se acuerdan? Los apodos se escriben con mayúsculas, señores. Muy bien. Sí o sí los apodos se escriben con mayúsculas. ¿Por qué con mayúsculas? Porque son únicos, señores. Muy bien. Es lo que se refiere al uso de la mayúscula, señores. Escribo con mayúsculas. ¿Por qué? Porque esa persona, animal o cosa es único. No hay otro más. Muy bien. Bueno, los nombres. Hay varios nombres. Muy bien. Y hay nombres que se repiten una y otra vez. ¿No? Por ejemplo, la palabra Juan. ¿No? Juan es un nombre. Y hay varias personas que se llaman Juan. Muy bien. Pero mi nombre es único. Porque yo soy único. ¿No? ¿Por qué soy único? Por mi apellido. Muy bien. Porque mi apellido. Bueno, mi apellido va a ser único. Pero no solamente eso. Sino que también mi apellido materno. Muy bien. Es lo que a mí me va a diferenciar, señores. De las otras personas que se llaman Juan. Muy bien. Mi apellido también se escribe con mayúsculas. Es por eso que es importante el uso de la mayúscula. Muy bien. Es lo que vendría a ser, señores. Entonces, recuerden. Los sobrenombres o apodos se escriben con mayúsculas. Muy bien. Cuando se cita después de dos puntos, se escribe con mayúsculas, señores. Muy bien. Cuando se escribe después de dos puntos. Sí o sí debo de escribir con mayúsculas, señores. Muy bien. Vean. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Muy bien. Cuando hay dos puntos, ¿no? La siguiente letra o la primera letra sí o sí se escribe con mayúsculas. Muy bien. Sí o sí se escribe con mayúsculas. Muy bien. A eso es lo que se está refiriendo, señores. Muy bien. Es lo que se está refiriendo. Muy bien. Entonces, recuerden. Cuando utilizo dos puntos, sí o sí se utiliza lo que es mayúscula. ¿No? Va mayúscula en las abreviaturas y siglas. Muy bien. Señores, todas las siglas se escriben con mayúsculas. ¿No? Todas las abreviaturas también van a ir con mayúsculas, señores. Muy bien. A eso es lo que se está refiriéndose. Lo que es las siglas y las abreviaturas. Entonces, ¿qué es una sigla, señores? ¿Qué es una sigla? Bueno, su término está formado por las iniciales de las palabras que conforman el nombre de una institución política, educativa o universidad. ¿No? Por ejemplo, a ver, este partido tan conocido, el MAS. ¿No? MAS. ¿No? El partido político del MAS. ¿Qué significa esta palabra, el MAS, por ejemplo? ¿No? Esa palabra MAS es una sigla, señores. Muy bien. ¿Y cómo es una sigla? Como les iba diciendo, ¿qué es una sigla? Es el grupo de palabras que conforma una institución o puede ser una, un conjunto de, bueno, una organización política puede ser. Muy bien. Y, como aquí pueden ver, es lo que se llama una sigla. Por ejemplo, ¿no? La palabra MAS. ¿No? Bueno, no es una palabra, es una sigla. ¿Y qué significa MAS? ¿No? La palabra MAS significa lo que es movimiento al socialismo. Muy bien. Esa es lo que significa la palabra MAS, señores. Movimiento al socialismo. Muy bien. Es lo que significa MAS. Muy bien. Y, como pueden ver, hay varios partidos políticos. ¿No? Y las siglas siempre van a estar escritas en qué? En mayúscula. Sí o sí tiene que estar escrito lo que es en mayúscula. Porque si va a ser escrito en minúscula, va a significar lo que es un objeto común. Va a ser. Muy bien. Muy bien. Él explica las siglas, señores. Y la abreviatura es una palabra corta. Muy bien. Voy a cortar lo que es una palabra corta. ¿No? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Doctor. ¿No? Doctor. Vean aquí, ¿no? Licenciado. ¿Cómo lo corta esa palabra? ¿No? L-I-C punto vendría a ser. Muy bien. Él explica licenciado. Doctor. ¿No? Lo voy a cortar o lo voy a abreviar con la D-I-R. Así vendría a ser. Pero la primera letra va a estar en mayúscula. Profesor. ¿Vean? Así es como sería la abreviatura de profesor. ¿No? Ministro. ¿No? Ahí está Ministro. M-I-T-R-O. Ministro. Muy bien. Y por lo demás son siglas. ¿No? I-M-S-S. S-E-P-I-N-B-A. Muy bien. Esos son lo que serían los siglos, las siglas y las abreviaturas, señores. Muy bien. Una sigla siempre va a estar escrita con mayúscula. Y las abreviaturas van a ser escrita. Bueno, la primera letra va a ser escrita en mayúscula. ¿No? Y las demás en minúscula, señores. Muy bien. Así es como vendría a ser. ¿No? Al escribir números romanos, ¿no? Cuando yo escribo números romanos, se escribe con mayúscula, señores. Muy bien. Siempre los números romanos se va a escribirse con mayúscula, señores. Muy bien. Ahí es lo que se refiere a lo que es los números romanos. Muy bien, señores. Se acuerdan. Los números romanos siempre con mayúscula. Muy bien. Por ejemplo, aquí está el número 21, 20, 2,000, 1,900, 1,999. ¿No? Este sería 1,999. Muy bien, señores. Entonces, eso vendría a ser lo que es el uso de la mayúscula, señores. Muy bien. La mayúscula, como les iba diciendo, lo utilizo para los nombres propios. ¿No? ¿Y qué es un nombre propio? Es algo único. Muy bien. Algo que nadie lo puede usar o tocar sin mi permiso. Muy bien. Y los nombres propios siempre se escriben con mayúscula, señores. Ya sea el nombre de un país, de una ciudad, de un departamento. Sí o sí se les comience con mayúscula. Muy bien. Ese es el objetivo. Bueno, otro objetivo que también tiene la mayúscula es que cuando yo quiero dar una advertencia. Muy bien. Por ejemplo, señores, cuando ustedes han subido lo que es a un minibus, ¿no? Ahí dice, bueno, el minibus dice, uso obligatorio de barbijo. Cuando está escrito de esa manera, uso obligatorio de barbijo, ¿qué significa? Que en sí, toda lo que es la, bueno, toda la frase está escrita en mayúscula. ¿Y eso qué significa? Es una advertencia, señores. Te está advirtiendo o le está advirtiendo a usted que debe de usar barbijo. Sí o sí debe de usar un barbijo. Muy bien. A eso es lo que se está refiriendo, señores. Muy bien. Es lo que se ve entonces el uso de la mayúscula, señores. Muy bien. Si se escribe yo con mayúscula es porque estoy advirtiendo a alguien. Muy bien. A eso es lo que yo me refiero, señores, con el uso de la mayúscula. Muy bien. Ahora pasemos lo que son las minúsculas. Muy bien. Los días y los meses se escriben con minúscula. ¿No? Como viernes, diciembre. Muy bien. Recuerden, los días de la semana se escriben con minúscula. También los meses del año se escriben con minúscula. Muy bien. Cuidado ustedes que en el examen. Entonces, ¿pero por qué? ¿No? Porque aquí en castellano los días de la semana o los meses del año, ¿no? Se escriben con minúscula porque son algo común. Todo el tiempo pasa y pasa, ¿no? Hoy estamos martes. La próxima semana también va a ser martes, ¿no? Y es algo común, señores, eso. Muy bien. Es algo común. Y todos los días de la semana son comunes. Muy bien. Entonces, recuerden esa parte. Muy bien. Los días de la semana son comunes. Muy bien. ¿Qué más? Los nombres propios que designan cosas comunes, como por ejemplo, Fraudiano, ¿no? Un Don Juan, así como los nombres propios que designan objetos o sistematizan, o sistemas Zeppelin y Braille. Se escriben con minúscula. ¿A qué se está refiriéndose eso? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo la avenida, bueno, a ver, la calle 6 de marzo. Muy bien. No, a ver, la calle Ortega. ¿No? La calle Ortega. Vean, calle se escribe con mayúscula o con minúscula. Muy bien. Calle se escribe con minúscula, señores. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un nombre común, ¿no? Calle. Y Ortega, bueno, Ortega es el nombre de la calle. Por lo tanto, Ortega se va a escribirse con mayúscula, ¿no? Y cuando yo digo calle Ortega, ¿no? La calle va a ir con minúscula. Muy bien. Sí o sí va a ir con minúscula. Y calle, ¿no? Perdón. Ortega va a ir con mayúscula. Muy bien. Cuando yo digo avenida, avenida siempre viva, ¿no? O avenida del poeta, ¿no? La avenida del poeta, ¿no? Avenida, ¿no? La palabra avenida se va a escribirse con minúscula porque es algo común, ¿no? Muy bien. Avenida va a ser algo común, sin en cambio, del poeta se va a escribirse con mayúscula. Avenida del poeta. Así es como vendría a ser, ¿no? Plaza San Francisco, de la misma manera. Plaza se escribe con minúscula porque hay varias plazas. En todo el mundo, todo el mundo tiene una plaza. O cada país tiene una plaza. Muy bien. Cada departamento tiene una plaza en especial. Muy bien. Entonces, plaza sería algo común, ¿no? Y propio sería el nombre de la plaza, ¿no? ¿Cómo sería el nombre de la plaza? Sería Plaza San Francisco. San Francisco, ¿no? Sería lo que es el nombre de la plaza. Muy bien. Ah, eso es a lo que se refiere Plaza San Francisco. Muy bien. Entonces, recuerden, señores, ¿no? Plaza, calle, avenida, ¿no? Se escriben con minúscula, señores. Muy bien. Se escriben con minúscula. ¿Qué más? Nombres de marcas que se refieren a un objeto con características similares, ¿no? Calvón y copor se escriben con minúscula, señores. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Las marcas, ¿no? Las marcas que se refieren a objetos, ¿no? Se escriben con minúscula, señores. Muy bien. Es lo que está refiriéndose aquí. Muy bien. Nombres comunes que acompañan a nombres de lugar, ¿no? Por ejemplo, río Amazonas, avenida Boyacá, se escriben con minúscula. Muy bien. Río de los Andes, el río de las, el río, el río de las Siladas, por ejemplo, ¿no? Río, ¿qué es la palabra río? Río es un nombre común y, por lo tanto, se va a escribirse con minúscula. El río de las, bueno, el río de las Amazonas, ¿no? Amazonas, así es como se llama ese río. Muy bien. Pero Amazonas se va a escribirse lo que es con mayúscula, se va a escribirse, ¿no? Como les iba diciendo también, avenida Boyacá, ¿no? Avenida Calle, ¿no? Se va a escribirse con minúsculas, señores. Muy bien. Con minúsculas lo que se escribe. Muy bien. Otro punto más, señores. Vean, ¿no? Los nombres de religiones, de tribus o pueblos y de lenguas cristianismo, ¿no? Los guambianos, el francés, se escriben con minúsculas, señores. Muy bien. Todas las religiones, señores, que ustedes tienen, ¿no? Se escriben con minúsculas, señores. Muy bien. Con minúsculas. Tribus y pueblos se escriben con minúsculas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos 37 pueblos. Muy bien. Y de ellos, todos se escriben con minúsculas. Ahí están los más comunes. Serían Aymar y Quechua, ¿no? Que se escribían con minúsculas, vendría a ser. Muy bien. A eso es a lo que se refiere. Muy bien. Las lenguas del cristianismo, ¿no? También se escriben lo que es con minúscula, ¿no? Los guambianos, el francés, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Las formas de tratamiento, ¿no? Señor, fray, don, hermana y sol se escriben con minúscula, ¿no? Por ejemplo. Tratamiento. De darle un tratamiento, ¿no? A una persona, ¿no? Para decirle viuda, ¿no? Silvia es viuda de condores, si puedo decirle, ¿no? Silvia, bueno, Silvia es un nombre propio, se escribe con mayúscula. Viuda, ¿no? Vendría a ser lo que es un que. ¿No? Viuda es lo que es un sustantivo común. Muy bien. Viuda de condore. Y condore es lo que es un apellido. Por lo tanto, se escribe con mayúscula. Muy bien. Al decir, señor, fray, don, hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela. Todos ellos se escriben con minúscula, señores. Muy bien. Mi tío Juan. ¿No? El tío Alberto. Muy bien. El tío Alberto. El abuelo. El abuelo Pancho. Muy bien. El abuelo, bueno, abuelo se escribía con minúscula, Pancho. ¿No? ¿Qué es Pancho? Es un apodo. Por lo tanto, entonces, Pancho se escribiría lo que es con mayúscula. Vendría a ser. Muy bien. Con mayúscula, señores. Muy bien. De eso que trata lo que es la minúscula, señores. Muy bien. Las abreviaturas se escriben también con minúscula. ¿No? Ven ahí. Etcétera. Y número. Muy bien. Las abreviaturas. ¿No? Algo importante. La primera letra de un párrafo, ¿no? O después de un punto, si va después de un número, ¿qué pasa? Se escribe con minúscula, señores. ¿No? Vean aquí, ¿qué dice? Quince niños faltaron a clase. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí, señores? ¿No? Vean. La oración, ¿con qué está iniciando? La oración está iniciando lo que es con un número. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con la siguiente palabra? La siguiente palabra se va a escribirse con mayúscula o con minúscula. Muy bien. En este caso se va a escribirse lo que es con minúscula, señores. Muy bien. Señores, si una oración empieza con un número, entonces la siguiente palabra se va a escribirse lo que es con minúscula, señores. Muy bien. Ah, eso es a lo que yo me refería. Bueno, señores, eso es lo que vendría a ser todo de la mayúscula y la minúscula. ¿Alguna pregunta o duda, tal vez, señores? Bueno, me parece que no hay preguntas. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño, bueno, un pequeño examen. Muy bien, señores. No, no, no. En el examen, muy bien. Es lo que vamos a llamar lo que es un pequeño ejercicio. Muy bien. De otras cosas, muy bien. Déjenme presentar a ver esto. Un beso, ahí está, ¿no? En el Word. Muy bien. Señores, a ver, ¿qué hemos dicho? Los días de la semana se escriben con minúscula, ¿no? ¿Y qué tal si yo diría sí? Vean, señores, aquí está. La feria 16 de julio, ¿no? Una feria muy conocida. Díganme, señores, ¿está bien escrita o está mal escrita, señor? A ver, díganme. ¿Está bien o está mal escrita? Está mal. Muy bien. ¿Qué está mal, Jair? A ver. Al principio y en la palabra julio es con mayúscula. Exacto, ¿no? Bueno, aquí sí, tienes razón. La feria 16 de julio. Julio se escribe con mayúscula. Pero, profe, usted dijo que los meses del año se escriben con minúscula. Y aquí, ¿por qué está con mayúscula, señores? Muy bien. Está con mayúscula, ¿por qué? Porque esto es lo que representa lo que es a una, es un nombre propio, señores. Muy bien. Si ustedes van, bueno, hay tantas calles que tienen nombres de fechas. Muy bien. Por ejemplo, aquí, feria 16 de julio, ¿no? 16 de julio, ven. Así es como sería, ¿no? La palabra julio se escribe con mayúscula. ¿Por qué con mayúscula? Porque es un nombre propio. Así es como se llama esta feria, ¿no? Así es como se llama, como se llama, ¿no? Y hay muchos, ¿no? La calle 6 de marzo, también, ¿no? La calle 6 de marzo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vean, calle, escribo con minúscula, porque son algo comunes, ¿no? Al igual que feria. En Bolivia hay tantas, pero tantas ferias, ¿o no? Hay una invencidad de ferias. ¿Bien? Calles también hay, hay bastantes calles. Por lo tanto, se escriben con minúscula, porque son nombres comunes, ¿no? Pero sí, los nombres, ¿no? Venderse lo que es con mayúscula, ¿no? 6 de marzo, bien, 6 de marzo. Muy bien. Ahora, señores, ¿esto está bien escrito, señores? Señores, ¿esto está bien escrito o no? Viernes Santo. ¿Está bien escrito o está mal escrito, señores? Viernes Santo, ¿no? No, no está bien escrito. Muy bien. ¿Qué está mal escrito, Jairo? Santo es con mayúscula. Exacto. Muy bien, ¿no? Santo es con mayúscula, ¿no? Viernes también es con mayúscula. Muy bien. Estos son los que son, recuerden, señores, las fechas, las fechas festivales, ¿no? O los días festivos se escriben con mayúsculas, señores, ¿no? Si es que esta fecha lleva lo que es un día de la semana, entonces debo describir con mayúscula, ¿no? Debo describir con mayúscula. ¿Cómo está aquí? Viernes Santo, Martes de Chaya, ¿no? Martes. Ah, perdón. Martes de Chaya. ¿No? Así es que Martes de Chaya, ¿no? Vean, Martes se escribe con mayúsculas como se escribe, señores. ¿No bien? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, señores. ¿No bien? A eso es lo que yo me refiero. Muy bien, señores. Entonces, ya ha aclarado eso. Recuerden, ¿no? Si la calle o una festividad empieza con lo que es un día de la semana o el mes del año, se va a describirse con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, señores. ¿No bien? A eso es lo que yo me refiero. Bien, señores. Dicho todo eso, ahora sí. Continuemos con lo que es con los ejercicios, señores. ¿No bien? A ver, déjenme presentar una vintanita. ¿Qué? 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 Muy bien, señores. A ver. Vamos, a ver. Quiero que me digan. A ver, aquí. Vamos contigo a ver, Keita. En esta primera oración. ¿Qué está mal? Keita, ¿me escuchas, Keita? Sí, profe. Muy bien. En esta primera oración, ¿qué está mal aquí o está todo bien? La mes. Pero. Ah. ¿Cómo sería? Perdón. La M mayúscula sería. Exacto, ¿no? Mañana hará calor. Así es como sería. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Marisol, aquí. ¿Está bien aquí la oración? Me pondré mi falda nueva. ¿Está bien o está mal escrito algo? Marisol, me pondré mi falda nueva. ¿Debo de añadir mayúscula o está bien escrito? Bueno, parece que Marisol no me escucha. Muy bien. Vamos contigo, Álvaro. Aquí. Me pondré mi falda nueva. ¿Está mal escrito la oración o está bien? Álvaro, ¿me escuchas? Lo tiene que escuchar. Bien, me parece que no me escucha. Contigo, Jairo, a ver. Me pondré mi falda nueva. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Está bien? Exacto. Está bien escrito. Aquí no hay nada que arreglar. ¿Bien? El siguiente. ¿Qué dice? ¿No? Es colorida. Me la regaló mi tía Flor. ¿Hay algo que arreglar, señores? La me es mayúscula. La me es mayúscula. Muy bien. Exacto, ¿no? La me es mayúscula, ¿no? Esta. La me es mayúscula. No hay algo que arreglar. No hay algo que arreglar. Exacto. Exacto. La me. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La me, exacto, como dicen, esta me debe ir con mayúscula. Debe ir. Muy bien. ¿Por qué con mayúscula? Porque está después de un punto. Muy bien. Como pueden ver aquí. Aquí está el punto. Muy bien. Entonces, por tanto, yo te voy a poner con mayúsculas. Muy bien. ¿Qué más, señores? Aquí está mal. ¿Qué más, señores? ¿Qué más está mal? ¿Qué más? ¿Qué más está mal? Flores, nombre propio. Exacto. Esto es un nombre propio. Muy bien. Y, por lo tanto, se escribe lo que es con mayúscula. Vendría a ser, ¿no? Flor. ¿No? ¿No? Así es como vendría a ser flor, ¿no? Así es como se llama la tía de la señorita, ¿no? Por lo tanto, sería con mayúsculas, señores. Muy bien. Ahí es lo que se refiere, señores. Muy bien, señores. Vamos con el siguiente, a ver. Vamos, a ver. Vamos contigo, ahora sí. Marisol. Marisol. ¿Qué está mal aquí? ¿Cuántos edores se encuentra aquí, Marisol? Cuatro, profe. Muy bien, a ver. ¿Cuáles son, a ver, dime? Rocío, con mayúsculas, se escribe Susana, Carlos y Titicaca. Ah, excelente. Muy bien, ¿no? Así es, exacto. Rocío, ¿no? Es un nombre propio, por lo tanto, se escribe con mayúscula. Susana, de la misma manera, es un nombre propio, se escribe con mayúscula. Carlos, un nombre propio, con mayúscula. Y Titicaca, con mayúscula. Muy bien, Marisol. Excelente. Muy bien. En el siguiente, Keita. No. Sí, Keita. ¿Qué está mal aquí? Estarán ahí una semana. ¿Qué está mal aquí, Keita? Nada, profe. Exacto. No hay ninguna oración que corregir. Muy bien, perdón. No hay ni una palabra que corregir. Todo está absolutamente bien. Muy bien, Keita. Muy bien. Y por último, ¿no? Se dedicarán a pescar, comer y dormir. Álvaro, ¿cuántos esoros aquí se encuentran? Álvaro, ¿me escuchas, Álvaro? ¿Cuántos esoros se encuentran aquí? Se dedicarán a pescar, comer y dormir. Álvaro, Álvaro. Bueno, creo que Álvaro no me escucha. Muy bien. Vamos contigo, Jairo. Aquí, ¿cuántos esoros se encuentran? Uno. Uno. ¿Cuál sería? C. Exacto, ¿no? Este, la primera C, ¿no? ¿Por qué con mayúscula, Jairo? Muy bien. ¿Usted se ve con mayúscula, por qué? Porque está aquí lo que es el punto seguido. Después de un punto seguido, debo de poner lo que es, bueno, debo de escribir con mayúscula. Muy bien, es lo que se refiere. Muy bien. Muy bien, señores. Excelente. Muy bien. Vamos con el siguiente, a ver. ¿Qué dices? Muy bien. Vamos a ver. Vamos contigo. No, este, no. Keita, aquí, ¿cuántos esoros se encuentra en esta primera oración? El Océano Pacífico es el más grande de todos. ¿Cuántos esoros hay? ¿Cuántos esoros hay, perdón? Tres, profe. Tres. ¿Cuáles son? A ver. El, es con mayúscula. A la empiece. Exacto. Muy bien, exacto, muy bien. El con mayúscula. Muy bien. ¿Cuántos más? Ah, son dos. El Pacífico, profe. Nombre propio. Ah, el Pacífico. Muy bien. Pacífico con mayúscula. Muy bien. ¿Algún otro? Si no me equivoco, creo que la Océano. ¿Océano? No. Muy bien. El Océano se escribe con minúscula, porque es un nombre común, señores. Muy bien. Eso vendría a ser. Es un nombre común. Por lo tanto, se escribe con minúscula. Pero está bien. Solamente hay dos errores. Muy bien. ¿Qué sería el y Pacífico? Muy bien. El Pacífico es un nombre común. Muy bien. Es lo que se refiere. Muy bien. Muy bien, Keita. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice? Estás rodeado por cuatro continentes. Muy bien. Contigo, Marisol. ¿Hay alguna de Sol aquí o no? Cuatro, profe. Cuatro. ¿Qué hay con cuatro? ¿Escribo con mayúscula, Marisol? No, eso no, profe. América. No, no. Primero aquí. Estás rodeado por cuatro continentes. Solamente eso. ¿Hay algún error o no? Ah, no, no, no. No hay, profe. Exacto. No hay ningún error aquí. Muy bien. No hay. Exacto. No hay ningún error, ¿no? Estás rodeado por cuatro continentes. Hasta ahí no más sería. Muy bien. Continentes, señores, es con minúscula. Creo que estén pensando que es con mayúscula. No, es con minúscula. Porque es algo común. Muy bien. Ahí es a lo que se refiere. Muy bien. Contigo, Álvaro. El siguiente aquí. América, Asia, Oceanía y Antártida. ¿Cuántos tesoros se encuentran? Álvaro. Álvaro, Álvaro, ¿me escuchás? Muy bien. Vamos contigo, Jairo. Aquí, ¿cuántos tesoros se encuentran? América, Asia, Oceanía y Antártida. Cuatro. Cuatro. ¿Cuáles son? América, Asia, Oceanía y Antártida. Exacto, ¿no? América se escribe con mayúscula, Oceanía con mayúscula y, por último, Antártida, que también se escribe lo que es con mayúscula, señores. Bien. Porque son los nombres de los continentes y son los nombres propios. Muy bien. Muy bien. Vamos con el último. Muy bien. Vamos contigo, ahora sí. Keita, ¿no? Aquí. ¿Cuántos tesoros se encuentran aquí, en la primera oración? Mi amiga Carla y su mamá Lorena. ¿Cuántos tesoros hay? Tres, profesor. Muy bien. ¿Cuáles son? Mi. Muy bien. Mi, exacto. Carla. Carla, exacto. Lorena. Lorena. Muy bien, ¿no? Exacto. Mi, al empezar una oración, se escribe con mayúscula. Los nombres propios se escriben con mayúscula. Exacto. Muy bien, Keita. Muy bien. Vamos contigo, Marisol. Fueron a la tienda de mascotas, ¿no? ¿Hay algún error aquí? ¿Malsol? ¿Mascotas, profe? ¿Mascotas con mayúscula? Si no me equivoco, creo que sí. No. No, no, no. Mascotas es un nombre común, ¿no? ¿Por qué se llama común? Porque no me estoy refiriendo a qué tipo de mascotas. Muy bien. Porque hoy en día, ¿a qué se llama mascota? Muy bien. Mascota puede ser lo que es un perrito, un gatito puede ser, ¿no? Como mascotas. Pero no siempre es eso. Hay personas que tienen ratas como mascotas. Tienen mascotas como aves, ¿no? Pueden ser lo que es común. No estoy especificando, señores. Muy bien. Entonces, aquí, mascotas, está bien aquí escrito, ¿no? No se escribe con mayúscula. Es un nombre común, señores. Muy bien. Ahí es lo que vendría a ser. Muy bien. Vamos contigo, Jairo. ¿Compraron un pesito? ¿Aquí se escribe con mayúscula o no? No, profesor. Excelente. Aquí no hay ninguna palabra que escribir con mayúscula. Compraron un pesito. Pesito. ¿Pero qué tipo de pesito han comprado? ¿No? Hay tantas razas de pesitos que hay. Muy bien. Hay pudos, salchichas, Doberman, pastor alemán. Tantos que hay, ¿no? Por lo tanto, perrito es un nombre común. Muy bien. Muy bien, Jairo. Vamos con el último. Keita. Le pusieron Bobby. ¿Aquí hay error o no hay error? Keita. Sí, Bobby. Muy bien. ¿Cuáles son los errores? A ver. La le, porque está con un punto seguido y comienza con mayúscula. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y si no me quito, Bobby, porque es un nombre de un peorito. Exacto. Muy bien. Exacto, ¿no? Muy bien, Keita, ¿no? Le. No, la L, ¿no? Con mayúscula. ¿Por qué? Porque aquí está. Está con un punto, ¿no? El punto seguido. Por lo tanto, debo empezar con mayúscula, debo empezar. Muy bien. Bobby, exacto, también. Bobby es el nombre, ¿no? Muy bien. Y es un nombre propio. Y como es un nombre propio, debo describir con mayúscula, señores. Muy bien. Bueno, señores, eso vendría a ser todo por hoy. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o duda, tal vez? Muy bien. Muy bien.